Hola niños y niñas, hoy vamos a revisar las sumas hasta el 10 usando un juego muy divertido que se llama Post-it Math. Lo que vas a necesitar es lo siguiente. Vas a necesitar un papel blanco o de cualquier color grande el cual lo vas a pegar en la pared. Vas a necesitar las notitas adheribles, Post-it Notes, para escribir sumas hasta el 10. En el papel grande vas a escribir las respuestas a estas sumas. Después, usando tus deditos o tu cabecita, tu mente, vas a resolver cada una de las sumas. Las vas a pegar el papelito, la notita adherible, en la respuesta correcta. Y ahora tenemos este juego ya hecho en una pared y tenemos unos ayudantes que van a contribuir a hacer el juego más divertido. Tenemos a Gabi, a Lili y a Luis. Y vamos a resolver la primera suma que es 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 1, 2. Va a pasar alguien a pegar, va a pasar Gabi a pegar el número 2 donde corresponde. 1 más 1 es igual a 2. Ahora tenemos la siguiente suma, 1 más 2 es igual a 3. Y va a pasar Lili a pegarlo donde corresponde. La siguiente es 3 más 3. 3 más 3 es igual a 6. Va a pasar Luis y lo va a pegar donde corresponde el número 6. Ahora, la siguiente es 1 más 3. 1 más 3 es igual a 4. Va a pasar Gabi y lo va a pegar donde corresponde. Muy bien. Ahora, tenemos la siguiente suma, 2 más 3 es igual a 5. Y Lili va a pasar a pegar donde corresponde esa notita aderible. 2 más 3 es igual a 5. Ok, Luis va a ser la que sigue. 1 más 4 es igual a 5. Luis va a pasar y va a poner la notita azul. 1 más 4 es igual a 5. Ahora, Lili va a ser la que sigue. 1 más 5. 1 más 5 es igual a 6. Se va a poner la notita morada en el número 6. Muy bien. Ahora, Luis, la que sigue. 4 más 2. 4 más 2 es igual a 6. Muy bien. La ponemos en el número 6. Y ahora sigue Lili otra vez. 2 más 2 es igual a 4. Es súper fácil esa suma. Le va a pasar Lili y va a poner donde corresponde el papelito. Después, Luis va a ser 3 más 0. Y ya sabemos que si tienes 3 y agregas 0, queda exactamente igual. Porque 0 es nada. La respuesta es 3. Muy bien. Luis lo pegó donde corresponde. Lili va a responder 5 más 5. Y ya sabemos que 5 más 5 es igual a 10. Muy bien. Y la última, 4 más 4 es igual a 8. La hace Luis. Y ya queda terminado nuestro juego. Como ven, es muy divertido. Ojalá les haya gustado mucho.